Imágenes peculiares en la tienda oficial del estadio del Sevilla Fútbol Club, son muchos los sevillistas que se han acercado, fíjense la larga cola que se formaba en la tienda del estadio, como digo, para poder realizar las compras y también recibir los autógrafos de Carrizo y de Kevin Gameiro. Ahí están viendo al francés y al portugués cómo atendían las peticiones de los sevillistas, muchos los que se están pasando por la tienda del estadio del Sevilla Fútbol Club, firmando tanto en camisetas como en libros o, por ejemplo, esa de la final de Turín, donde precisamente Gameiro tuvo un papel fundamental marcando el último penalti que daba la Copa de la UEFA Europa League al Sevilla Fútbol Club. También, por ejemplo, firmaba la foto oficial de este año en los Reales Alcáceres de Sevilla. Así que uno de los actos, uno de los más, en los que los sevillistas son los protagonistas y pueden estar muy cerca tanto de la recién conquistada Copa como de los jugadores del Sevilla Fútbol Club.